El Club Amigos del Baloncesto Femenino Senior... ...jugará este fin de semana en el pabellón de la Lobilla... ...la Final Four de la Primera División Nacional... ...sector Andalucía... ...y el campeón pasará a la Gran Final Nacional... ...buscando el ascenso a la Liga 2. El sábado a las 6 de la tarde será la primera semifinal... ...entre el Café Estepona y el Maristas de Córdoba... ...y a las 8 el segundo encuentro... ...entre Unicaja Andalucía y Baloncesto Sevilla. El Café es favorito teniendo en cuenta... ...que quedó campeón de la Liga Regular... ...y ganó a su rival en los dos partidos... ...en la Lobilla 66-60... ...y en Córdoba de forma amplia por 51-83... ...por su parte el Unicaja fue campeón de su grupo... ...y también parte como favorito frente al conjunto sevillano... ...el partido por el tercer y cuarto puesto... ...será el domingo a las 11 de la mañana... ...y la final a la 1 de la tarde. Los tres primeros clasificados pasarán a la final decisiva... ...que se jugará el próximo fin de semana... ...posiblemente en los Guindos de Málaga... ...y con la inclusión del campeón de Canarias... ...esa fase final se jugará por el sistema de liguilla... ...y el campeón ascenderá a la Liga 2... ...que es la segunda máxima categoría nacional... ...del baloncesto femenino. ...y el campeón de Canarias...